Escribe, a ver si la podemos poner en pantalla, la tenemos, a ver, arroba, aviu, muy famosa, tuitera, avi, Alito tiene más escándalos que triunfos, sumó a puros derrotados al CEN del PRI para estar en síntona porque ayer hizo modificaciones en el Comité Ejecutivo Nacional del Tricolor. ¿De verdad vale la pena su permanencia en la dirigencia del partido, Juan Pablo? Vale la pena, no vale la pena, tendrá la permanencia, tendrá la permanencia, ¿qué es lo que sigue para Alito? Pero vale la pena, al PRI le conviene un dirigente como este. Un tanto de lo que también decía Lucía, es un tema de percepción. Si tú ves las encuestas y lo que también manejamos en polls.mx, 90% de las personas jamás votarían por el PRI, es decir, los negativos más altos que tiene cualquier partido político en este país no son del PT, no son del Partido Verde, no son de Morena, son del PRI. El PRI ha tenido que, tiene la tarea, ya ha tenido la tarea de recuperar la confianza de la población porque ha tenido una muy mala imagen respecto al tema de la corrupción al tema de los manos manejos y llanto al clásico PRI de los 70, en la última administración PRI y la principal tarea que tenían ellos era justamente recuperar esa confianza de la ciudadanía y recuperar esa percepción de gobernabilidad, de transparencia y de rendición de cuentas que al final del día también es parte de lo que este gobierno ha estado planteando y es un discurso que le ha pegado perfectamente bien. lejos de ganar terreno en ese sentido con un dirigente como Alito, lo que estás perdiendo es esa percepción pública y esa oportunidad que tenía en algún momento el PRI para rebrandearse y no ir perdiendo camino, perdiendo camino en el legislativo con senadores, con diputados y con gobernadores y no solamente que de ahí porque hay temas interesantes que van a ocurrir en la Cámara de Diputados o que pueden ocurrir en la Cámara de Diputados con Alejandro Moreno, que hay que recordar que no solamente es presidente del PRI, también es diputado federal y la mayoría de los diputados federales justamente pertenecen a su grupo, pero ya hay una propuesta muy seria para que al inicio del próximo periodo de sesiones Alito pierda el espacio en la presidencia de la Comisión de Gobernación que tiene y pierdan también otros espacios. Y nadie está yendo a esa comisión, por lo menos de Morena y de sus elecciones. Y eso afecta al PRI, no es que el PRI vaya a perder el espacio, pero sí lo están pretendiendo que Alito lo pierda. Y por otra parte, el tema del fuero. También ya hay varios diputados de parte de Morena que han advertido que pedirán el desafuero de Alejandro Moreno en la Cámara de Diputados y si eso sucede, entonces ya nos estaríamos encaminando al terreno judicial que hablábamos con usted hace unos momentos, que ya sale de lo partidista y sale de lo que ocurre en el PRI y se centra en el futuro inmediato. Esa es una pista que hay que seguirle, el terreno judicial. Yo no me explico, tú ayúdame a entender, Arturo, cómo es que un dirigente que va a las urnas en 21 entidades, pierde 20, solamente en una, en el caso de Urango, gana un PRI, se sostiene, se manda. O sea, cómo vendes un éxito, porque además vende un éxito electoral. Vende a un PRI ganador y vende a un PRI que está tratando de recuperarse. ¿Cómo? ¿En qué empresa? ¿En qué negocio? ¿En qué partido? ¿En qué gobierno? ¿En qué administración? Alguien que pierde 20 de 21 elecciones permanece en el cargo. Bueno, a ver, aquí distinguamos, una cosa es que lo venda, para lo cual alguien se lo tiene que comprar. La pregunta es si lo está ofreciendo y hay alguien que esté dispuesto realmente a comprarle este discurso. Pues el PAN y el PRD le están comprando ese discurso, lo llevan de la mano. Bueno, a lo mejor el PAN y el PRD están pensando en el 2024 y se más vale llevar la fiesta en paz con el PRI porque lo necesitamos para la alianza. ¿Y sí lo necesita? Porque dice Juan Pablo que es el receptor de todos los males. Pero tienes más de 15 millones de votos duros también en ese sentido. Sí, tiene un valor. Y una opción dividida. 13, 15 millones. O sea, MIT sacó menos de 10 millones de votos. Sí. O sea, entre 10 y 15, digamos. Y en estas últimas elecciones el PRI. Pero a ver, suponiendo que fueran nada más 10, digo, son 10 millones que a la hora de la hora suman. Entonces, yo creo que también el PAN y el PRD tienen que manejar esto con mucha cautela, ¿no? Porque, bueno, no pueden dejar de reconocer todos los errores, por llamarlos de alguna manera, de Alito. Pero necesitan del PRI como institución, necesitan de su voto duro, necesitan hacer un frente común. Entonces, una cosa es que Alito esté ofreciendo este discurso y la pregunta es cuántos realmente lo están comprando, ¿sí? ¿Cuántos realmente lo están comprando? Porque digo, pues no hay manera de tapar la derrota electoral del PRI. No hay manera, ahí están los resultados, ahí están los datos, ¿no? Pues va a terminar el año con tres gubernaturas. Ahora, a lo mejor pensaba que le iba a ir peor, y si pensaba que le iba a ir peor, pues estos resultados malos resultaron buenos porque no fueron los peores, ¿no? Él ha culpado a sus gobernadores, ha culpado a los PRIistas, a los gobernadores PRIistas que estaban en los estados, pero la verdad es que Alejandro Moreno rompió muchos puentes con este cardenalato que también es el PRI, en muchos sentidos, ¿no? Y la necesidad de mantener esos puentes tendidos, pero alejó a muchos PRIistas y se alejó de las formas que tienen los PRIistas con sus exgobernadores y con sus exdirigentes, ¿no? Porque, a ver, yo no recuerdo, ayúdeme, que tantos ex PRIistas se hayan unido en contra del presidente del partido. No recuerdo que haber visto algo así. Todos, pero, sí, pero acá son todos los dirigentes PRIistas vivos, exdirigentes, todos pidiendo que se vayan. Una audiencia, una cita que ya no les va a dar alito, porque ya dijo, pues ahí nos vemos en el consejo político, pero acá mis oficinas a reunirnos, a que me vuelvan a decir que me tengo que ir, pues ya, ya no son bienvenidos. Pero sigue siendo, al final del día, yo creo que superficial, porque yo creo que también al momento de hacer, digamos, como la suma y al momento de revisar, pues, cuál sería el peor escenario, sí, yo creo que apostaron por, digamos, su permanencia y quizás que llegue a un punto en el que él solito decida dejar el cargo, porque de lo contrario, pues lo único que ocurriría sería, pues, una división interna terrible, ¿no?, ya de por sí en un, pues, vapuleado partido. Y creo que claramente aquí los grandes perdedores, más allá del PRI, pues son, evidentemente, sus otros rehenes, que son el PAN y el PRD, y es a lo que me refería hace un momento con que ya les está cobrando factura, cuando a principios de año, en enero, algunas encuestas mostraban que la diferencia en la intención del voto entre la alianza y Morena era apenas de un 2%, esta semana ya se ubicó en un 15%. Y muchos creen que también podría deberse a la, pues, digamos, el incremento de actividad de ciertos posibles candidatos, ¿no?, las famosas corcholatas, pero yo creo que son ambos, ambos factores que han, pues, influido en estos cambios en las preferencias. A ver. Gracias.